Hoy se han juntado distintos alcaldes de la región metropolitana en donde tenemos realidades totalmente similares. Le estamos solicitando al gobierno mayor seguridad y acciones concretas. Que nuestras policías puedan tener mayor infraestructura, mayor equipamiento, mayor dotación de carabineros y lo que más importante, respaldo a las acciones que ellos puedan tener. Hoy en día los municipios rurales estamos asumiendo una responsabilidad que le compete 100% al gobierno, porque no podemos hacer caso omiso al llamado de nuestros vecinos. Y quisimos venir con ello, a expresarle al gobierno la necesidad de avanzar de manera urgente en medidas que sean capaces de combatir con mayor eficiencia el delito. Mucha gente ya no se atreve a andar en la noche en sus autos por temor a los fotonazos y a las encerronas. Mucha gente ya no sale de sus casas. Y eso es inaceptable. Nosotros obviamente quisiéramos que Chile Vamos estuviese en una mesa de seguridad ciudadana que pueda resolver estos problemas. El gobierno debe dar señales claras y con acciones concretas. No puede ser que hoy en día se estén indultando delincuentes y que hacen que aumente la inseguridad pública entre nuestros vecinos.